3, 2, 1... ¡Hola, amiguitos! Amiguito, oh, amiguito Estamos acá en un video de jirafas gracioso con... ¡Ah! Y les quiero decir que en el canal de... ¿Crables? Tienen la segunda versión. Tienen la segunda versión de este mismo juego. Exactamente. El que pierde tiene que hacer un reto sorpresa. ¡Miratelante, terpiteo! ¡No adelantes el video, coño! ¿Estás listo para jugar? Yo estoy listo, ¿y vos? Dale. Bueno. Ahí está. O sea, ahí se ha supuesto que lo jugamos. ¡Ah! ¡Esta se ha ido! ¡Qué carajo! ¡Miratelante! ¡No! 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 ¡Bala, bala, bala! ¡Miratelante! ¡Miratelante! ¡No! ¡Guarda que ahí te cae la bola, tío, voy. Tienes que pegarle. Con la A le pegás. ¡Oh! ¡No! ¡Va! ¡2 a 0! ¡Miratelante! 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 ¡Espera, espera, espera! ¡Tres! Pero ya vas 3 a 0, Thiago! ¡Vamos, Thiago! ¡Dale! Los controles son muy difíciles No, yo porque tengo control, así que yo tengo más fácil Bueno, pero tengo que meter ahí para atrás Vamos 3-4, Tiago Guarda, que te toca a vos empezar Vamos, a ver que va No sé qué va a pasar, eh Guarda, viene de aire No, no, 4-4, vamos 4-4 Ese punto fue tremendo, vamos 4-4 No, cuidado, que me toca, la girafa A ver, espérate, dale Me toca a vos Ganaste, creo Wins ¿Gané? Cuidado Me la devolvió No Se me la giró, se me la giró Mira, mira, corre, me pego la cabeza contra la pared ¡Pum! ¡No! ¡No me voy a trazar! Espérate, que me toca a mí ¡Ah! Cuidado, Tiago, que te va esa ¡No! ¡No! Me hizo un cañito Un cañito La pasaste por abajo de los pies No, te pasa de vuelta lo mismo ¡Ah! Ahora soy una girafa ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Cómo hizo eso? ¡No! 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 ¡Soy un cañito! ¿What the fuck hizo eso? A ver, espérate, espérate, espérate Que creo que ya sale piso Mira, 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 mira Ya le piso el truco ¿Ya se lo pillaste? ¡No! Entonces, por favor, dámela ¡Ya le pillé el truco! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Un cabezazo! Ahí está ¡Ah! ¡Ah! Pensé que no se te iba a ganar ¡No me voy a volar, no! ¡Ah, perdón! ¡Me estoy aburriendo! ¡Voy a comer pasos! Espérate un poco ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Guarda, Tiago! ¡No! ¡Qué imbécil! ¡4 a 1! O sea, yo gané la primera Y creo que Tiago va a ganar la segunda Así que no sé qué va a ganar ¡Es a 5 igual! ¡Es a 5! ¡Es claro! A ver, espérate que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Cómo es eso? ¡La agarró con el culo! ¿Cómo la agarraste con el culo? ¡Pero Tiago ya está hecho un experto del juego! ¡Oh! ¡Esperate! 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 ¡Ah! ¡Qué! ¡Pasó por acá! ¡Compimos todo el juego! ¡What the fuck! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Guarda Tiago la pelotita! ¡La pelotita! ¡No! ¡Esperate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué me ha quedado diciendo para el fútbol, ¿no? ¡Uy! ¡Lo pegaste con el culo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! 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 Tiago, estás muy elastizado últimamente, aunque no lo creas! ¡Esperate! ¿Conseguirás pasar la pelotita? A ver, ¿y cuando en el próximo episodio? ¡No! ¡Se la puedo dar vuelta y terminas perdiendo, eh! ¡Ahora sí viene la jirafa enojada! ¡No, no, 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 no! ¡Pimera la Willy! ¡Willy! ¡Uy! ¡No! ¡Vení Tiago, mirá! ¡Dame un beso! ¡Guárdate! ¡Me toca a mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuál es de qué! ¡Ah! ¡No! ¡Tú ganaste! ¡Yo gané porque soy más bueno! ¡Y no tengo que ganar! ¡O sea que queda en la final! ¡O sea, este es el tercer round! ¡O sea, el que gana este round termina siendo el reto! ¡Vas a perder! ¡Tú vas 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 a perder porque sos maldito! ¡Vamos! ¡Uy, no! ¡No! ¡Hola, soy una vaca! ¡No, no, 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 señorita vaca! ¡No, no, 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 señorita vaca, tómalas! Fue como que la se ve con el cuerpo, fue genial ¡No! Eh, sinceramente no sé qué hace Tiago en este juego, pero tiene unos trucos tremendos, ¿eh? ¡Me encanta! ¡Mueve ese culo! ¡Todo, todo ese culo! ¡Coño! ¡No! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Me hace culo! A ver... ¡No! 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 Tenés cuidado Tiago que te toca a ti ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! A ver... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Le estoy pegando solamente a la cabeza! ¡Ey! ¡Estoy acá amigo, pasalo! ¡No, no, no, cuidado! ¡Ahí te va! Tiago, vos tenés un gorro ¡Sí, viste! ¡Está a la moda! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Espérate, espérate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gózala! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Me la devuelve! ¡Qué carajo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero WTF! O sea, ¿por qué me la devolvió? ¡Te la devolvió porque le pegaste muy fuerte! ¡Ah, tómala! ¡Está bien! ¡Ja, ja! ¡Tómala! ¡Se está autopegando todo el tiempo! ¡Cuidado a este juego! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Mirá mis patas! O sea, parecen fideos. Apenas vení, le tenía que soltar, o sea. ¡No! 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 ¡Me la devuelve! ¡No, no, no! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahora tengo que bajar y pegarle! ¡No, no llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡No! ¡Qué carajo! ¡No me dejes ir más para atrás! ¡Cuatro, dos, Tiago! ¡No! ¡Guarda, cuidado! ¿Estás preparado? ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! Y tendremos a pegarlo, o sea. ¡Oh, no! ¡Guarda! ¡No! ¡Gurr! ¡Cuatro, tres! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Ve, sigol, ve, sigol! Espérate un segundo, espérate un segundo, porque no me puede ganar esta criatura. O sea, espérate. Sí, me puedo ganar, este es mi canal. Vos sos un visitante. Claro, soy un visitante del canal Chago Chuchu. ¡Viene, me sigo! ¡Gon! La ciudad está en el cuello. Y la para Cristiano Crunaldo. ¡No! ¡Gander! ¡Gander! ¡Bueno, este es mi canal! ¡La revancha! ¡Mi cano! ¡No! ¡Ajá, te hago, no te precipites! ¡Mi cano! ¡Ah! ¡Ah! Va a haber otro en mi canal de todo. ¡No! El reto es hacer reír a alguien en Omegle. ¡Se me fue la concha! ¡Reíste, retrasado! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahora te muestro mi identidad! ¡Ya está, tío! ¡Ya cumpliste tu reto! ¡Porque lo hiciste reír! ¡Aparte no fue una sonrisa! ¡Le diste una carcajada! ¡Así que le alegraste el día a alguien! ¡Chocalo a cinco! ¡Chocada bien! ¡Puera, que quiero hacerlo de la misma! ¡No! ¡You, you, 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 you! ¡That's right, slats! ¡We go for no stop! ¡Ey! ¡Hola! ¿De dónde sos? ¿Dónde vivís? El señor de los lentes está perdido, Thiago. Ya no tiene solución. No, sí, no, no, no. No tiene arreglo. Reiniciálo. ¡Hola, idiota! ¡Tututu! ¡Tututu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡FAMILY FRIENDLY! ¿Te gusta el Minecraft? ¡No! ¡A mí me encanta el Minecraft! ¡Ya está, chicos! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Nos despedimos! ¡Chao, amiguitos!